Me va a matar Lleva un tiro de car Está ahí como Sí Está aquí, está aquí Está ahí, eh Espera Me queda sin balas Estoy recargando Me ha tirado Me ha cargado como huevo ¿Dónde estás, tío? Ah, joder, estás ahí Sí, está con otro Yo estaba con otro Joder, qué mala suerte Te vengo Una trágica y acaba, eh No te preocupes Uh, 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 ese era otro